Tengo un video tuyo ahí, lo bueno de hacer un show en las redes sociales es que no te tengo que estar pidiendo a ti que me mande f***, yo me meto en tus páginas y me llevo a c*** y lo saco, absolutamente, yo quiero que usted mire este video y después yo voy a hablar con Alexi, pónmelo ahí, Claude. No te rías, doctora, cojones, soy profesional. No me digas que eso te dolió. No, 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 no. A ver, sé sincero, ahí te dolió. No, no, ahora me está dando un calabo, doctora. Sí, por el medicamento. Espérate, no me puedo parar aquí, espérate, no me puedo parar. Espérate. No me puedo parar, espérate. ¿Eso te dolió? No tengo fuerza ni al pie. Exagerado, ¿verdad? Es un vivo esto, cojones. A ver si que es fango, estoy fango para esa cosa, Alexi. No, no, no. No, no, a Claudia sí, ¿sabes? ¿En serio? No me va a poder inyectar. Ah, pues mire, yo pensé que era al revés. Es más rica que tú. Claro, pero no la puede inyectar. No, no, yo la uso para preocuparla a ella. Claro, si yo voy a inyectarme, yo hago un lío el calabo para que a ella le dé más miedo. ¡Oh! ¿Para que le dé más miedo? Claro. Qué jodedor es. Pero, ¿por qué? Sí, porque realmente a mí, realmente no me duelen mucho las inyecciones. Tengo un calambre. No me voy a ver los pies ni la cara del calabo. Yo la uso eso a ella. Qué malo, qué malo. No, no, yo sé que tengo el umbral del dolor bastante alto. Sí. Yo me acuerdo que yo tenía un problema en la garganta cuando estaba en Cuba. Al principio uno va a estar actuando y te quedas ronco con ideas técnicas para hablar y esas cosas. Ajá. Y fui a ver a Reynol Fernández. ¿Tú también? Sí, bueno, no, pero a mí talas y adenoides. A mí también, pero bueno, ahora te cuento. Yo fui a ver a Reynol Fernández, que era el maestro, el mejor foniatra que había. Caballo Batista. Que se ponía el... Y se ponía todo. Y entonces, yo me portaba también cuando me metía en el... ¿Sabes que te meten una cosita con un espejito? Sí. Para verla... Bueno, que aquí lo hacen con la cosita electrónica en Cuba. Era mano ahí a lo bestia, ¿no? Sí, claro. Yo me portaba también que traían alumnos. Y yo decía, cojones, ¿no? ¿Para qué te vieron la boca? Claro. Y decía, pasa tú también, pasa tú también. Y yo decía, coño, ¿no te puedes portar bien, brother? Me dijo, tú se vas a preguntar luego. ¿Qué coño? Qué metedores de dedos son. ¿Te imaginas? Prueba, 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 prueba. Sí. Oye, y entonces, yo me portaba muy bien. Me porté también con Renaud Fernández. Él, bueno, tenía muerto porque cuando yo iba... Sí, murió, murió. Pero hace rato. Sí, murió en el año, te voy a decir exactamente, a finales de 79, principios de los 80. No, 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 tiene rato. Murió. No, 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 puede ser de los 80. Sí. Yo me operé con él en el año 75. Yo estaba en la ENA, se me iban muchos rayos. Y yo me operé con él en el... Ah, en el 80. Sí, sí, sí. En el 80. Ok, el caso es que... Tenía la consulta en Paseo y 17. Ah, no, pues te ibas a dar... Yo fui al Calixto de Siga, yo fui a la consulta barata. Ah, bueno. Yo fui a la consulta de los pobres. Ahí fue donde yo me operé. Ah, en Calixto. En el Calixto. Bueno, pues te cuento. Yo iba a ver la consulta él, coño, estoy con el mejor Renaud Fernández. El día de la operación, él no fue. Ay, no. Mando a otro. Sí. Y te operaste. Una doctora, una doctora. ¿A ti te hizo lo mismo? Sí, a mí me hizo lo mismo. Él no fue. No, no, no. El día antito me vio. Tienes que hacer esto. Pórtate bien. Tómate algo caliente por la noche. Tú estás con el mejor y no vas. No tome nada frío. Y fui al otro día por la mañana a pagar 8 y media de la mañana. Bueno, pues la que me tocó con mi doctora estaba nerviosa. Parece que era la primera vez. Estaba practicando. Estaba en la noche. Y te dejaste. Entonces. A ver, qué va a hacer. 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 Qué va a hacer con la muela. Una operación, coño. Claro. Y dice la doctora. La doctora te dice la noche antes, te ingresan la noche antes. Realmente no es necesario. Pero uno te ingresa la noche antes, esas cosas de cubo. Ahora ya no te ingresan a cubo. No, ahí no hay nada. Ok. Entonces te ingresan la noche antes y te dice. No, tu perito muere. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Las cosas que había visto. Vaya. Por favor. Yo vi un tipo en terapia intensiva y tenía la ventana abierta. Sí. En terapia intensiva y la ventana estaba abierta. Eso tiene que estar hermético todo. ¿Ya vi un tipo jugando? Sí, sí, sí. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Ok. Un desastre. Cuando yo vi a mi abuela malita, malita allá. El camillero. La cogieron dos camilleros. Uno de los caminos la cogió con una sola mano. Porque lo va a hacer con un cigarros. No, no. Una sola mano. Me cogió la cabeza. La cogió una mano y mi abuela seguía por el lado. No. Yo decía. A ver, pero que fuerte respeto es esto. Yo no puedo. Y la tuvimos que llevar a mi abuela en un camión de volteo. Bueno, ya. No había mudancia. Tuvimos que llevar a mi abuela en un camión de volteo. Y a mi abuela en una sábana. Y el camión se movía. Y nosotros. Y mi abuela decía. ¡Ay! Me duele la cadera. Con una mano. Pobrecita. Y dolor de calma. Y dolor quedando. Imagínate que cada vez que nos movíamos. Pero porque el camión de volteo cogía la cuba. Y aparte el camión de volteo tenía piedras. Que la piedra cuando el tipo frenaba. Venían las piedras y bajaban los pies. Y nosotros todos vamos a montar mi abuela con las piedras que nos dan a los pies. Entonces tú pones eso en una película.